que cae, que está acabando con la humanidad, no con los niños de Palestina, sino con la humanidad, con la creación humana. Por tal motivo, nosotros somos solidarios con todos los pueblos que hoy sufren la guerra, la violencia, el genocidio, la violación hacia las mujeres que ocurren en esos estados islámicos. Por tal motivo, desde nuestra organización mundial, nosotros seguiremos trabajando por la paz, por el amor, porque nosotros somos hermanos, y como le decía aquí la camarada que me presidió, Venezuela es una tierra bendita y tenemos que cuidar nuestro país. Tenemos que acabar con esa guerra moderna que tenemos en nuestro país ayer. Se les quiere mucho, yo voy a extender para que los componentes tengan el derecho a la paz, el amor, hermano. El amor, tenemos que construir el amor. Tenemos que luchar por el desastre mundial, porque si no luchamos, vamos a acabar con la humanidad, con la violencia. Se les quiere mucho, Dios los bendiga.